Primera sangre Asesinato doble I'm not the old me no more I'm not the old me no more I'm not the old me ¡Suscríbete al canal! ¡Primera sangre! ¡Suscríbete al canal! ¡Necesito munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Primera sangre! ¡Asesinato doble! ¡Suscríbete al canal! ¡Asesinato triple! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Asesinato doble Asesinato doble Primera sangre. Primera sangre. Asesinato doble. Asesinato doble.